La Facultad de Medicina ha tenido mucha participación en el crecimiento y desarrollo de la salud en las comunidades cercanas aquí a la ciudad de Toluca. Gracias. Esta participación ha tenido una finalidad muy importante y unos avances muy significativos. ¿Nos podría usted explicar cuál ha sido la participación de la Facultad de Medicina, los profesores, los estudiantes en estas acciones para combatir la desnutrición y otros problemas de salud en las comunidades? Por supuesto que sí. La Facultad de Medicina tiene un programa de atención a la comunidad. Quiero comentarles que actualmente tenemos 10 comunidades atendidas de manera simultánea y con un alto dinamismo en cuanto a la participación de profesores especializados, todos ellos en salud pública y algo así como 900 alumnos que sábado con sábado, durante el transcurso de un semestre, se hacen presentes en 10 comunidades que abarcan 5 municipios. Estamos hablando del municipio de Toluca, de Sinacatepec, Santa Cruz, Atizapán, Mexical 5 y Lerba. Estos jóvenes tienen la particularidad de que no solamente abordan problemas de salud, sino también aspectos nutricionales. Orientan a las madres de familia a mejorar esa alimentación utilizando de manera mucho más intensa los productos naturales de la región, utilizando productos que son relativamente económicos pero con alto valor nutricional y esto va permitiendo que empecemos a revertir ese problema de desnutrición, sobre todo lo vuelvo a repetir en menores de 5 años. Entonces, jóvenes médicos en formación y jóvenes nutriólogos están haciendo un esfuerzo muy importante comandados por sus profesores para hacer atención desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional y sumado a esto, el generar una cultura del autocuidado, el generar una cultura de mejorar las condiciones de vivienda, mejorar las condiciones de vacunación oportuna para los diferentes grupos de edad, pero reforzados de manera muy especial a los niños menores de 5 años. Y esto nos ha dado resultados realmente notables porque se han venido haciendo seguimientos de somatometrías que incluye peso, talla, pliegues, circunferencia abdominal y estamos viendo realmente que se están revirtiendo de manera notable problemas de desnutrición para aquellos familias que venimos aprendiendo de manera cómoda. Doctor, en mis esperanzas, el licenciado Duque Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uno de los estados, los mayores necesarios de nuestro país, mencionó una importante campaña y un importante estudio y aplicar todas las acciones de la Presidencia de la República y de su gestión para combatir el hambre que afecta la desnutrición a 7.4 millones de mexicanos en 400 municipios de los estados más afectados del sur, como son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y el Estado de México. Este programa es muy ambicioso y muy complejo. ¿Usted considera suficiente los seis años de la gestión para lograr cumplir todos los objetivos de este programa? Bueno, bien, es realmente una cruzada nacional contra el hambre, que considero que es una fiel respuesta a una grave necesidad que tiene nuestro país, nuestra sociedad, y como bien lo dice usted, son 400 municipios, están gravemente afectados por esa pobreza alimentaria, pero va mucho más allá, no solamente es hacer lo que se venía haciendo, de acercar el recurso, que a veces no se distribuía o no se aplicaba de manera oportuna y apropiada. La intención no solamente es orientar a las personas de cómo deben optimizar esos recursos económicos que tengan, sino que además favorecer que se mejore esa condición de autocuidado, de mejorar las condiciones ambientales de estas familias, con la finalidad de que tengan mejores servicios urbanos, que tengan un derecho a la salud, que tengan atención en la educación, y esto me parece un proyecto sumamente interesante porque abarca todas aquellas condiciones que son favorables para un mejor desarrollo de la población. Por otro lado, seis años, se piensa que seis años es mucho tiempo, realmente es muy poco, pero estoy seguro que se sientan las bases para que en administraciones posteriores se sigan con políticas de salud de esta naturaleza y que permita precisamente revertirse grave problema, no solamente de desnutrición, sino de pobreza extrema, de pobreza alimentaria, y que esto permita tener un México más unido, un México mucho más equitativo en todos los aspectos, y por supuesto a estos estados que se mencionaron de manera inicial, que logren equilibrar y ser mucho más competitivos respecto a los estados que tienen otras condiciones económicas, sociales, culturales. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.